Listo, ahí quedó perfecto, vamos a hacer el ejercicio pues Entonces, como si estuviéramos todos acarrereados Dale, dale, corre, corre, corre Dale, no, no, no fue en la mano ni por el c*** Me fue en la mano A grabarme, como le pasa que yo no, yo pensé Que no le habíamos dicho c*** ¿Qué tal amigos? Soy Daniel Fernández Mateo y yo seguimos todavía con la idea de correr un camión Entonces nos vinimos a conocer a fondo Un camión de carreras del Dakar De pronto, para las personas que me siguen en Instagram Van a reconocer este camión Y es porque este es el camión de la foto Que tengo en Instagram saltando Pues la hija de este man me contactó Que había visto la foto en Instagram Que no sé qué, que no sé cuántas Que al papá le gustaría conocerme Así que vine a conocerlo Y nos van a hacer un tour por todo el camión Vamos a conocerlo un poquitico más internamente Vamos a hablar con los mecánicos Si de pronto no se entienden Y vamos a ver qué logramos A ver si nos montamos en un camión el año entrante Este está medio mugrosito Pero les recuerdo pues hoy es el día de descanso Hoy esta gente está aprovechando para trabajar en esto duro Pues aquí vemos están haciendo un desarme Por ejemplo ¿Ya le vio el tamaño al bocín Mateo? No es que Y el motor turboalimentado Este tanque va lleno de cerveza Ok Este de vino Ok Esto lo vamos a reemplazar por una Por un neumático gigante Por si nos... Por si nos... En un charco Un río Este carro también lleva repuestos de la categoría T3 o T4 Entonces ahí se ve lo que llaman manguetas disco Y rines con llantas para deparar algún... ¿Manguetas es un bocín? Este es el nombre que le decís como el bocín Ok Esa es la pieza de dirección De un canano Y esos dos tanques lo vamos a llenar No, si tocó con gadolina Con gadolina Porque no... Para poder llegar al charco Para poder llegar al charco Ahí está la cuerda para montar una maca Para montar una maca Pero la maca es la hijo de madre pues Este por ejemplo Don Ben Al parecer lleva una nevera Llana de frutas Lo demás que es Lo demás que es frutas Mira ahí puedes ver todo pegado Para desbarar algún carro Ahí están las tijeras Todo es tijera inferior y superior de un canano Seguramente algún equipo Les da la liga a estos manes Para que les lleven Lo mismo que pasa con nosotros Con el camión de ustedes Lo más impresionante es que Este por ejemplo O le ves algún sistema para bajar la rueda de ahí No Apunte fuerza No, si lo tiene Si parece que descolgara, cierto No, 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 no Mentí A pura fuerza Aquí podemos ver el motor Según lo que tenemos entendido Que nos contaron del otro motor Este ya es un motor de 14.000 o 13.000 centímetros cúbicos No, no, no El otro era de 16 litros El anterior El motor estaba en una categoría diferente Que se llamaba Open Este tiene que ser de 14.000 De 14.000 centímetros cúbicos Motor de 14.000 centímetros cúbicos Mirenle el tamaño a la toma de aire del radiador Esa es la tobera inmensa Y eso que hay blanco Pues lo que hay blanco no Eso es como la toma de aire Y lo que hay grisecito Cobre aluminio Aquí en la parte de allá de atrás Es el radiador Y el radiador Pues con un tubo gigante Pues se encarga de refrigerar el motor Y aquí tiene otro radiador Más fácil un intercooler Sí, es un intercooler Porque el radiador está acá Para darle a la aclaración Que nosotros de camiones No sabemos ni mierda Por eso fue que vinimos Por eso fue que vinimos a aprender O sea que si alguno de los seguidores de Daniel Es camionero Es barrio triste Y sabe de ejes y huevonadas Pues ahí nos ayuda corrigiendo Que es toda la tubería Sí, yo creo que nos equivocamos Pues porque el otro Si parece ser un intercooler Porque ese Es el radiador del carro Del camión Se quedaron pues sin exploradoras también A estos manes casi que siempre los coge la noche O que Están saliendo casi que los últimos Hay niveles de camiones Como todas las categorías Unos camiones de la punta Que ahí siempre son los camas Con Derroy Algunos Mercedes Igual que están ahí Pero hay una gran cantidad de camiones Que se encuentran en el desierto El camión de Don Ben es aquel El 538 Estamos esperando que llegue Para que nos cuente un poquitico Pues aquí como pueden ver Pues el equipo tiene Este loco nos puede ayudar A sacar de las dudas De las dudas Ese es como el taller Ahí pueden ver que tienen Toda la herramienta Y todo lo necesario Para atender el servicio De los camiones Caja de herramientas Marca Sonic Todas las herramientas Prensa Todo, absolutamente todo Y aquí tienen un hospitality El hijo de madre Aquí me atendió Don Ben El primer día Cuando lo vine a conocer Y atrás pues tienen Sus camarotes Y todas sus cosas Todo el equipo duerme Dentro del camión ¿Cómo marcaste las gasas En el race? ¿Por mano? ¿Por mano? ¿En el 3 de las? ¿2? ¿2? No pero no tiene ningún mecanismo. ¿Cuánto pesa? ¿Sabes cuánto pesa? A ver, ¿puedes pegarlo? Vamos a hacer este ejercicio, pues a ver. Espere, 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 lo tratamos de hacer entre los dos, espere. Esto es un trípode, ¿no? Sí, esto es un trípode, sí. Listo, ahí quedó perfecto. Vamos a hacer el ejercicio, pues. Entonces, como si estuviéramos todos la carrera. Dale, dale, corre, 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 corre. A ver, no, 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 no me mueven a mano ni por el c***. No me mueven. Tratamos, pero no pudimos. Lo intentamos, lo intentamos. ¿Descartado eso de correr camión? No, pues es que podemos conseguir un camión, porque es que yo he visto algunos camiones que tienen una grúa en la parte de atrás para bajar los repuestos. Le damos la marca y tirada y... ¿No que no se puede? Llevamos más y vamos dejando más en el camino. Vamos a llenar el bol pues de llantas. Ah, me va a pescar que aquí esto es una pecera. Ok. Ahí va un pescado, un golby. Un guppy. Un guppy, un guppy. Esa es la sling, esa es la correa con la que los desatrancan o los desvuelcan si de pronto llegase a volcar. Miren el tamaño al cardán y miren este sistema que tiene aquí. Él tiene dos sistemas de protección para en caso de que de pronto se llegase como a reventar el cardán. Es decir, esa guaya que viene ahí cubierta con ese caucho. Es por si de pronto se reviente el cardán, el cardán no se caiga al piso, se entierre y el camión salga como haciendo como un endo. Teo. Y eso tiene como un teo. Y eso tiene como otro diferencial aquí, porque mira que el cardán... Si tenemos que aprender esto pues, llega a otra caja y esa otra caja ya llega al... Nada raro que eso sea un bajo. Ok. O algo así. Pues está el... El diferencial del 4x4. Ah no, es que estos dos elementos están unidos. Todo esto es la producción del 4x4. Ok. Ah ok, ya. Este es el cardán, este es el cardán que entrega la potencia del motor. El motor baja con ese cardán acá. Ah bueno, bueno. Si ya. El motor baja con ese cardán, con este cardán de acá. El motor baja con ese cardán y llega a... A la caja, a esa caja y esa caja es la que se encarga de mover este cardán de abajo. Entonces esta pieza es la que se encarga de mover este cardán de acá que va a la rueda delantera y al cardán de atrás que va a las ruedas, a las ruedas traseras. Este pareciese ser... Ah no, allá arriba está como el tubo del filtro del aire. Está allá arriba. Perdón. Allá arriba está como el tubo del filtro del aire. Y llega a este que es como el filtro. Hay mucho que aprender. Esta es la categoría más impresionante del Dakar. Los carros son muy rápidos y todo el cuento. Pero estos camiones en la arena. Viendo como pasan las dunas. Ellos controlan... Tienen mecánico navegante y piloto. Sí. Y el mecánico controla la presión de las ruedas desde la cabina. Y antes de las especiales, usted los escucha desinflándose. Sí, sí, sí. Y ponen las llantas. Y ponen las llantas súper bajitas, súper cachetonas. Y con esa presión de llantas se meten por toda la arena. Y van incluso al mismo ritmo del canal que estamos usando. Tienen una habilidad tremenda. Siempre que hay un atrancado, ellos llegan a ayudar. Y de cualquier camión, si desatrancarnos, lo hacen súper fácil. Pues son mucho del desierto. Es uno muy, muy, muy bueno en la arena normal. Vamos a ver si pronto. Ahorita que venga, ven, nos dejan subir a la cabina. A ver cómo se ve eso desde ahí. El que toman a la suspensión también es impresionante. Y vemos como tienen dos amortiguadores por cada... Dos amortiguadores por cada una de las llantas. Más las hojas de resorte. Sorry, sorry. Más las hojas de resorte. Esto, hermanos, se ve que en este día de descanso lo están aprovechando para camellar. Toda la noche. Lo que sí tenemos que averiguar principalmente es si esto sí, verdad, se puede... Se puede bajar. Ah, esto es una grasera. ¿Sí ven? Esto es como una... Para que se utilizara. Teo, ya viste, vení. Lo que íbamos a poner de presión para el guppy es una grasera. ¿Sí ves? ¿A qué le dará grasa? Sí. Lo que necesite. Debe tener una manguera. Y a veces lo mete las... ¿Sumaseras que llamas? Sí. Nada. Nada. Ya está desagradita y para ingresar en los pulso tiene una vez. Una de las cosas más difíciles que tienen los camiones es subirse al camión. En este caso tenemos un problema mayor es porque está desengranado. Entonces es más difícil, más difícil subirse. Vamos a ver cómo es el puesto de William. Pero usted tiene que subir después, bueno. A ver... No me tiene que pasar la pila. Bueno, aquí está más o menos la vista del camión navegante. Esto ya lo habían visto en el otro video. Aquí estamos un poquitico más cerquita. Este tiene más cosas. Por allá tiene un teléfono satelital. Por acá tiene no sé qué es eso, no sé qué es eso, no sé qué es esto. No tengo ni idea de qué es esto. Por allá está lo de navegación. Aquí está el mecánico que viene montado en esta silla de acá. Y aquí está el puesto del conductor. ¡Ah! Este es automático. Sí, yo nomás de pedir automático que es más fácil. Este es el de niñas. Este es el de niñas. Espérenme un segundo. Yo veo cómo puedo poner esto por aquí. Bueno, no se caiga eso de ahí. No, no se acorde por aquí. Lo que esté por aquí. Aquí. Por el, por el man de la mitad parce. Es muy canelludo esto. Espérate, que deje la cámara por allá. ¿Me subo? Sí. Dale. No te lo tenía ni dónde agarrar. Mateo nos había mostrado en el UTV, en el side-by-side, que tenía una herramienta que utilizaba para cortar los cinturones de seguridad en caso como de emergencia. En este caso, tienen estas cosas de acá, que no son para cortarlos, que son para romper los vidrios. Ah, bueno, tienen las dos cosas. Bueno, ¿qué es esto? Este es el radio de los cascos, entonces aquí manejas volúmenes del casco de allá, del casco de acá, y podrías vincularlo con un Bluetooth si querés. ¿Y esta de la mitad es qué? Este, yo no tengo ni idea. ¿Es el sistema de entretenimiento? Sí, debe ser, pero es el sistema, todo el carro se tiene cargador, es un GPS. ¿Este? Y este es un carratrip. ¿Y ese de allá? No, ni idea. El problema, yo le digo una cosa, pues usted está aquí amarrado, y usted no tiene cómo llegarle a esto. No, y pasa mucho que se caen las cosas al suelo y ahí no hay forma de cogerlas. Sí, no hay forma de cogerlas. Este tiene aquí la tableta de navegación y tiene el terratrip. ¿El terratrip es lo mismo que...? Es lo que llaman de la moto, es el ICO. Los carros no usan ICO, usan terratrip, que es un nodómetro digital reseteable. Ok, y utilizan pues la tableta de navegación, que está esa de ahí, y tienen el IDITRACK puesto aquí en la parte de arriba del techo. Y aquí también tienen para, pues en el caso de que de pronto requieran reventar el vidrio o cortar el cinturón de seguridad. Ahí tienen un teléfono satelital por el lado de allá. Tienen un radio de repuesto, pero no entiendo por qué hay un radio para dos puestos, pero no hay tres. ¿Y ese es de tres? No, pero también es para dos cascos. ¿Será que es que de pronto necesitan esto para poder tener tres cascos? Para poder tener tres cascos conectados. A este sí le caben cositas. ¿Usted qué decía? Que al carro le caben muchas cosas. Aquí están los radios. A diferencia del vehículo en el que nos montamos en estos días, del camión en el que nos montamos en estos días, este tiene más relojes. Esta es una cosa muy bonita, es que pueden usar esto en vez de los cascos. Cuando de la carrera ya termina y hay enlace, se ponen esto y se quitan los cascos. Que nosotros no usamos de eso porque no nos caben. Y este camión es automático. Este puesto está muy bueno. Quiero manejar la cosa de esta. Este puesto está muy bueno. Le decimos a don William que nos cuesta para ir a tanquearlo. Y se paga. La tanqueada. Se paga la tanqueada. Por acá tenemos un estuche de gafas Chanel. Son gente de buen gusto. Don Ben y Don William son gente de muy buen gusto. Son dos hermanos que corren. El de Ben es el de allá y el de William es este de acá. ¿Qué será esto amarillo? ¿Para hablar por el radio? No, esto es una, esto está conectado al Sentinel y de esta manera pides paso a un carro cuando lo alcanza. Ah, ok. Entonces, en vez de pitar, que no tiene pito aquí, hundes esto y pita en el tablero del carro. Del carro de allá. Entonces, según el ritmo que pita en el tablero, indica si es un carro o es un camión. Las motos no tienen ese sistema. A las motos les pueden pitar, pero a las motos no pueden. A las motos no pueden pitar para pasar, sino que les avisan que se les están pasando. Claro, entonces todo lo que son carros, ustedes ven si camiones tienen esto. Esto lo hundo yo cuando alcanzo a otro corredor, porque ya le voy ganando en tiempo. Hundo aquí, no genera ninguna señal. Del camión, es decir, al... Si no, en el tablero del piloto. Del vehículo. Y el tiene ahí, el repetidor de CAP. Esto se llama repetidor. Yo le puedo pedir a este que me muestre varias cosas. Casi siempre se usa, es un repetidor del CAP. Sí. Está allá en el tablero de la navegación, porque el navegante pide que el piloto... Ah, dame tantos grados de CAP. A CAP 135, entonces yo aquí veo el CAP 135, pero yo le puedo decir a este aparato que me muestre. Velocidad, CAP y en caso de que se abra el Waypoint, la flecha para el Waypoint. Entonces yo lo escongo. A él se le abre también la flecha para el Waypoint. Sí, no, no. Yo le tengo que decir que quiero que eso pase. Yo no lo estoy utilizando. En las noches solo pongo CAP. Ah, ok. Aquí tiene temperatura, presión del turbo, nivel de aceite, imagino, temperatura del aceite. Por aquí hay otras cosas y... Esto es como el camión, entonces el mecánico aquí va parchado, sin hacer nada. No, y revisando la temperatura, revisando presiones, revisando que el camión se esté comportando bien y él puede decir al piloto para que algo no está bien. ¿Y desde dónde manejarán la presión de las llantas? Tal vez desde aquí. No. No, ni idea. ¿Cuál televisor de estos debería ser de esa cosa o nada? Y tiene hasta soporte para el celuco y todo ahí ve ese quadlock, ese soporte para el celuco. No, eso está muy mal. La posición de manejo es muy bacana y tienen la ventaja, como vos decís, de que pueden, de que están viendo mucho más allá que lo que estás viendo vos, que están más en un hueco. Exactamente. Esto sí, lo que tienen la ventaja de los camiones es que están viendo con, puedes ver con mucha más distancia lo que está pasando. Entonces puedes coger baches mucho más rápido porque ya los tienes analizados. O dunas que analizaste que no están cortadas, entonces puedes pasar mucho más rápido. En cambio el UTB va mucho más bajo y no se ve. Entonces hay que soltar mucho el acelerador para irse a asomar que no haya dado una cortada, que es uno de los grandes peligros que hay en la construcción de desierto. No se vaya a cortar una duna de esas porque... ¿Te vas para adelante? No, te puedes meter una porrea tremenda, tremenda. Eso no puede pasar. Tiras una duna o no puede que te vas para adelante, puedes irte tiras como un segundo piso y el planazo, ese es el verrán. No, rompes la dirección, rompes la dirección, la suspensión, cualquier brazo, alguna de esas cosas. Normalmente se van de ñatas y lo hemos visto pues ahora en el desierto, pues hay dos o tres carros que les ha pasado eso. Pasa mucho cuando la gente se engancha en carrera con alguien que no es sano, uno no se debe enganchar en carrera con nadie que se encuentra en el desierto porque vos no sabes él cuánto lleva en la general. Ese mal te puede llevar una hora y vos no se la vas a descontar en un pasón aquí y no, dejenlo que se vaya porque eso te distrae de la carrera. Alright. Alright. So you can imagine, something like this, I'm sure it will look like this. William, what's this? That's a engine computer. Oh, okay. Let's not only engine about the tires, which you can, you can measure the tires, the pressure of the tires, the temperature of the tires. y el computador completo que está conectado con este escritón si algo está pasando con la temperatura del carro o el calor de la... casi todo lo que está conectado a ese lado ¿Ves las otras cosas aquí? Sí Están ahí también Ok, se duplica acá, lo que hay aquí ¿Y ese lado? Estas son cuatro o cinco cámaras que se pueden ver en el back si algo se pierde o se pierde ¿Son cámaras? Una cámara para el back, una cámara para el axil, el descanso en la línea de conducción, si no hay ruedas o algo Entonces tenemos cuatro o cinco cámaras ¿Y este? Esa es la presión de las... Sí, puedes poner la presión de las llantas Ah, las ruedas Aquí controla la presión de las llantas De allá tiene cuatro cámaras regadas por todo el camión para poder ver qué está pasando aquí atrás porque ya no tienen espejo ni nada Y este es el computador de a bordo que les muestra todo lo que tiene el motor Presiones de turbo, toda una cantidad de cosas Esto cuando le volvimos es radios Todo esto, aquí está la tableta de navegación TerraTrip Toda esta información se duplica en esta parte de acá Mateo, ven para que te veas bien Si, yo estoy aquí en una comodidad pues Ojalá, ojalá me guste y te veas así de cómodo Esto está muy cómodo Inclusive para este, ya después de que se acabe la especial se ha costado el truck aquí encima Y se va a uno de los pasos ¿Te own estos trucks o los rentas? Mateo le está preguntando si los camiones son de ellos o si son alquilados ¿Te own estos trucks o los rentas? Ah, ok Los camiones son de ellos Y yo he decidido que el último truck Que yo he comprado de Jumbo El owner Jumbo Que es venía Y yo siempre fui con ellos juntos para ver los camiones Los camiones son de ellos Y yo he decidido que el último Dacca que hicimos Para comprarlo en este truck Ya, porque nosotros lo rentamos cada vez Si, es un receptidor del cab Que está allá en el tablero de alargación Porque el navegante pide que el piloto Ah, dame tantos grados de cab Si, es una cab 135 Entonces yo aquí veo el cab 135 Pero yo le puedo decir a este aparato que me muestre Velocidad, cab Y en caso de que se abra el waypoint La flecha para el waypoint A él se le abre también la flecha para el waypoint Si, no, no, yo le tengo que decir Que quiero que eso pase Yo no lo estoy utilizando En las noches solo pongo cab Ah, ok Aquí tiene temperatura, presión del turbo Nivel de aceite, imagino Temperatura del aceite Por aquí hay otras cosas Esto es como el camión Entonces el mecánico Aquí va parchado Sin hacer nada No, y revisando la temperatura Revisando presiones Revisando que el camión se esté comportando bien Y él puede decir al piloto Para que algo no está bien Y desde donde manejarán la presión de las llantas Tal vez desde aquí No No, ni idea No, ni idea Un televisor de esto debía ser de esa cosa Y tiene hasta soporte para el celuco y todo Ahí ve Ese quadlock Ese soporte para el celuco Está muy fuerte La posición de manejo es muy bacana Ahí tienen la ventaja Como vos decís De que están viendo mucho más allá Que lo que estás viendo Que está más en un hueco Exactamente Esto sí es lo que tienen La ventaja de los camiones Es que están viendo Puedes ver con mucha más distancia Lo que está pasando Entonces puedes coger Baches mucho más rápido Porque ya los tienes analizados O dunas Que analizaste Que no están cortadas Entonces puedes pasar mucho más rápido En cambio el UTB Va mucho más bajo Y no se ve Entonces hay que soltar mucho El acelerador Para irse a asomar Que no haya dado una cortada Que es uno de los grandes peligros Que hay en la construcción de desierto No se vaya a cortar una duna de esas Porque Te vas para adelante No, te puedes meter Te puedes meter en la porrea Tremenda, tremenda Eso no puede pasar Tiras una duna O no puede que te vas para adelante Pero si te tiras como un segundo piso El planazo es el verrango Rompes la dirección La dirección, la suspensión Cualquier brazo Alguna de esas cosas Normalmente se van de ñatas Pum Y lo hemos visto pues Ahora en el desierto Por ahí dos o tres carros Que les ha pasado eso Pasa mucho Cuando la gente se engancha En carrera con alguien Que no es sano Uno no se debe enganchar En carrera con nadie Que se encuentra en el desierto Porque vos no sabes El cuanto lleva en la general Ese parte puede llevar una hora Y vos no se la vas a descontar En un pasón En un pasón En un pasón aquí No, déjelo que se vaya Porque eso te distrae De la carrera Como eso De la carrera Estoy seguro de que lo va a ser como William Lo que es esto Es el computador de motor Que no solo de motor Estoy enojad para eso tendrás que desactivar el modo de aportar también puedes medir los motos, la presión de los motos, la temperatura de los motos y el computador completo que está conectado con este teléfono si hay algo que pasa con la temperatura del carro o el calor de los motos, prácticamente todo lo que está en el carro está conectado a ese que se duplica acá lo que hay acá, y aquel que se duplica, esas son cuatro o cinco cámaras que se pueden ver si algo se pierde o se pierde son cámaras, una cámara para el back, una cámara para el descanso, el descanso, en la línea de conducción, si hay cuatro o cinco cámaras y esta? y esta es la presión que puedes poner en la presión de las llantas ah, los motos de aquí controla la presión de las llantas, de allá tiene cuatro cámaras regadas por todo el camión para poder ver qué está pasando aquí atrás porque ya no tienen espejo ni nada, y este es el computador de a bordo que les muestra todo lo que tiene el motor presiones de turbo, toda una cantidad de cosas, esto cuando lo vimos es radios, todo esto, aquí está la tableta de navegación, TerraTrip toda esta información se duplica en esta parte de acá Mateo, bien para que te veas bien yo estoy aquí en una comodidad pues, ojalá, ojalá el nuevo de ustedes pueda así de cómodo, esto está muy cómodo inclusive para este, ya después de que se acaba el especial, se acosta el tipo aquí encima y se va a un lado el paso y también, ah, y esta muy cómoda y también te va a ir a Ben y está en tus Asi y es muy cómoda realmente, así que está más cómoda es más cómoda es muy cómoda es muy cómoda es muy cómoda es muy cómoda pero el cabine es así el truco está dormiendo el truco está dormiendo ¿tienes estas truco o los los rentas? mateo le está preguntando que si los camiones son de ellos y si son alquilados los camiones bueno mientras mateo termina de negociar el camión para el año entrante yo les recuerdo que suscríbanse adquieren las notificaciones denle like y compartan si les gustó este vídeo y les explicamos cómo es